¡Arriba, arriba! ¡Arriba, hijito! ¡Hoy es tu primer día de clases y no podemos llegar tarde! ¡Arriba, Diego! ¡Oh, mamá! ¡Tengo sueño! ¡Un ratito más! ¡Un ratito más! ¡Arriba, hijito! ¡Hoy es el primer día de clases y no podemos llegar tarde! Llegar tarde el primer día de clases no es bueno. Hay que ser responsable. Mmm, pensándolo bien... ¡Es verdad! Voy a ir... Me estoy levantando. Voy a ir al colegio. ¡Guau! ¡Qué calle tan grande! ¡Hay muchas personas! ¡Muchos autos! ¿Cómo se llama esta calle, mamá? ¡Ah! ¡Hijito! Esta calle se llama Avenida Pueyrredón. Y esta es tu escuela. ¡Guau! ¡Qué linda es mi escuela! ¡Y qué grande! ¡Ay, mamá! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¿Pero quién es este señor? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Este señor es Juan Martín de Pueyrredón. Hijito, Juan Martín de Pueyrredón es el patrón de tu escuela. Llevo en el corazón el supremo interés de la patria, en cuyo obsequio me he propuesto no reservar ni mi fortuna, ni mi tranquilidad, ni mi propia vida. Tienes que estar orgulloso de tu escuela por tener como patrono a uno de los hombres más notables de la historia argentina. ¡Mmm! ¡Esta debe ser la dirección! ¿Y cómo se llamaba mi directora? ¡Silvia! ¡Ya me acordé! ¡Mmm! ¡Y a ver qué hay por acá! ¡Ay! ¡La secretaría! ¡Trabaja la... ¡Jorgerina! ¡Cuántos papeles tienes que hacer! ¡Y esta es la oficina de mi vice directora! ¡Mi vice directora se llama Ana! ¡Y estos pasillos tan largos! ¡¿A dónde me llegaron?! ¡Ay! ¡El aula de segundo grado! ¡Aquí está tercero! ¡Por acá está cuarto! ¡Por acá está quinto! ¡Tenemos la sala de informática! ¡Qué genial! ¡Esta es la sala para las auxilias! ¡Ya habrá subiendo las escaleras! ¡Wow! ¡Otro piso más! ¡Sala de tecnología! ¡Ya aprenderé acá! ¡Uy! ¡Los grados más grandes! ¡Sato y sáquimo! ¡Wow! ¡En siete años estaré aquí! ¡Wow! ¿Y eso qué es? ¡Otra sala! ¡Es la sala de la maestra de apoyo! ¡Voy a regresar porque se hace tarde! ¿Y este patio a dónde me llegará? ¡Ah! ¡A primero hay a primero B! ¡Hay baños! ¡Qué grado me tocará! ¡Qué lindos son los primeros! ¿Y esta puerta? ¡Sala de biblioteca! ¡Tengo que volver! ¡Se escucha el timbre! ¿Para dónde me llevan esas escaleras? ¡Qué grado! ¡Papio Rosa! ¡Un comedor grande! ¡Y tiene su propia cocina! ¡Estoy perdido! ¡Que alguien me ayude! ¡Buenos días, alumno! ¡Buenos días! ¡Perdone, señora! ¿Quién es usted? ¡Soy la directora de esta escuela! ¡La directora Silvia! ¡Así es, jovencito! ¿Dónde me formó? ¡Directora! ¡Dame la mano que te llevo a primer grado! ¡Con tu grupo y tu maestra! ¡En primero A! ¡Gracias! ¡Directora! Estos son tus compañeros ¡Quédate y forma la fila! ¡Pero es que tengo miedo! ¡Miero! No puedes tener miedo Porque la señorita María Te va a cuidar mucho Y te va a proteger ¡Creme de directora! ¡Allá voy! Chicos, tocó el timbre a formar Fila de nenas, fila de varones Recitamos la oración a la bandera ¡Uno, dos, tres! ¡Sala Argentina, bandera azul y blanca! ¡Piro del cielo donde impera el sol! ¡Pura mano de la mano no se salta! ¡Estimamentos a color de Dios! ¡Yo te saludo, bandera de mi patria! ¡Súbeme, sedia, libertad y honor! ¡Pura amarte como si defenderte Tienes la partita en mi cien corazón! ¡Buenos días, maestros y alumnos! ¡Buenos días, señora directora! ¡Bienvenidos a la escuela! ¡Gracias! Hoy es un día mejor El cielo tiene color En el aire se respira May brindar, may brindar, may confianza Volar, may fuerza para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias, sabía, 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 Gracias.